con nosotros. También, también tienes nuestro WhatsApp que es el 664-123-6969, este también es nuestro teléfono. Ahí también nos puedes encontrar. Mi nombre es Roberta Medina, yo soy psicóloga, sexóloga, terapeuta de parejas y el día de hoy con un dolor de estómago, de esos que dices tú, Dios mío, ¿qué pasó por la vida? Bueno, algo así. Pero también tengo un tema muy, muy interesante que desde la vez pasada que tuvimos a nuestra invitada, pues la verdad es que tuvimos muchas llamadas, muchas preguntas en todos nuestros medios y es por eso que hoy vamos a darle continuidad a esto, que son preguntas, dudas en torno a el testamento, en torno al divorcio, en torno a bienes separados, bienes vancomunados, ¿qué pasa con los hijos? Todas estas preguntas que tú tienes, el día de hoy nos va a acompañar nuestra abogada y notaria aquí en cabina. Entonces, pues bueno, ve tomando nuestro WhatsApp, insisto, es el 664-123-6969. En estos son los datos en los que nos puedes hablar. Hoy tenemos boletos. Ayer se quedaron varias personas esperando estos boletos, entonces hoy también vuelven a participar para poder ganárselos y más adelante te vamos a decir qué son estos boletos. Acuérdate que nuestro WhatsApp es para que nos escribas o igual y si quieres nos puedes mandar mensajes de audio. No podemos responder las llamadas porque bueno, precisamente es un WhatsApp, pero nos puedes escribir o mandar mensajes de texto, lo digo porque ya nos están llamando. Si quieres llamarnos, quieres platicar con nosotros directamente, entonces el teléfono a marcar es el 682-3450-619-688-2000. Y bueno, platícame cómo te va, cómo te está yendo con esta condición, con este clima, con esta ciudad que bueno, creo que nos da esta maravillosa oportunidad de experimentar todas estas diferentes climas. Claro, de repente se complica porque hay que tener pues bastante amplio el guardarropa, ¿no? Y si no, salir con diferentes opciones desde tu casa, pero bueno, definitivamente creo que estamos en una, en un área privilegiada del mundo. Tenemos tanto, tenemos playa, tenemos calor, tenemos playa caliente, playa fría, ya sabes, o sea, de verdad es que Baja California es un estado privilegiado y bueno, no te complace, la verdad es que también tenemos muy cerca a uno de los estados más importantes de la Unión Americana. Entonces, a disfrutar nuestro clima y nuestra ciudad. También, si quieres disfrutar diferentes cosas y probar, ampliar tu menú erótico, pues claro, también tenemos la posición, el juguete, el tip, la tarea, el lugar, todo aquello que vamos dándote día a día para que pruebes en tu relación de pareja y tu menú crezca. Hoy, hoy vamos a invitarte al juguete de la semana. El juguete de la semana, creo que es muy, muy probable que ya lo tengas en tu casa y hoy lo que vamos a hacer es a invitarte a que lo uses de una forma diferente. Un plumero puede ser de aquello que de verdad puede llevarte a muchísimas sensaciones muy, muy placenteras. Sí, un simple plumero, de esos con los que desempolvas tu lámpara, los muebles de tu casa, quizá tus persianas. Hoy te invitamos, igual que lo ideal sería que estuviera nuevo, pero si ya lo tienes por ahí en casa, pues te invitamos a que con él acaricies el cuerpo de tu pareja para provocarle una sensación placentera. Tú eliges la parte del cuerpo, la intensidad, el ritmo y sobre todo, cómo ir cambiando de cada una de sus partes conforme vayas viendo la respuesta en su cuerpo. Recuerda que es importante que esté limpio, no querrás dejar rastros en tu pareja. Puedes utilizar, de verdad, cuando vas a estos supermercados, puedes encontrar de diferentes variedades, pluma de ganso, pluma de gallo. Hay tantos que utilizar. Yo te recomiendo que vayas, los pruebes en tu cuerpo y después en el cuerpo de tu pareja antes de que los llegues a utilizar. Date la oportunidad de utilizar cada uno de estos, de despertar el cuerpo de tu pareja y con ello, ¿por qué no? También despertar la pasión para que puedan tener un divertido encuentro sensorial. Hoy te invitamos a que utilices un plumero para que excites a tu pareja y empiece la acción. Ese, ese es el juguete de la semana. Hola, Facebook, estamos aquí en el programa. Acuérdense que se me apagó la compu. ¿Me pasas el cable? El cable, 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 porfito. Hola. Yo no te puedo escribir porque estaba intentando hablar. No te preocupes. Corre, corre, querida. Y aparte con un dolor de estómago que no aguanto, que no aguanto. De que no tienen cable para conectar iPhone. Cable para conectar iPhone, sí. ¿Sí? Ay, gracias. ¿Dónde me haces campo? Aquí. Ahí, ahorita me hago más a la... Ah, ¿qué crees? No está el cable. ¿No se nos habrá quedado aquí? Pero si no creo que... Así yo traigo cable. Cajita sí traigo. Lo que no traigo es el cable. Yasmín, bienvenida, bienvenida. Ah, tú también traes cajita, ¿verdad? Tengo cajita y yo no sabía que traía este cable. Sí. ¿Puede? Sí, puede funcionar. No es ese el que yo traigo, pero no puede funcionar. Mira qué interesante. No sabe que no lo traía. Voy a conectarlo con este para que se cargue más rápido. Hola, hola a todos en Facebook, en Periscope. Ya llegó aquí la licenciada abogada, notaria, Cecilia Tomás. ...legislando con visión de futuro. Se exagere la tercera legislatura. Un poquito más para acá, para que... 12 de la tarde con 17 minutos. La hora exacta aquí en RCN 14 TEN. A la radio que te escucha, estamos sintonizando íntimamente. Brícale la silla a ver si se puede bajar. Nos quedaron varias preguntas. Pero me dieron preguntas. Vámonos a reporte de Garitas. Anecidro cuenta con 25 puertas abiertas, 55 puntos por filas regulares, 25 por Red Lane, 55 Sentry, mínimo en el acceso peatonal. ¡Ay, me duele mi panza! ...cuertas abiertas, 40 puntos por filas regulares, 140 por Red Lane, 0 Sentry, mínimo en el acceso peatonal. ¡Buenos días! ¿Tienes algún problema con tus emociones? Debimos venir, debimos venir los pies de rosa. No, no, no nos pusieron en el calendario. ¿Se hicieron preguntas ahí? Ah, no, se quedaron de las preguntas pasadas. ...te esperamos en Consejo de Milos de lunes a viernes a la pieza EVE. A ver, a ver, a ver, déjame decirle a las... ...la radio que te escucha. ...o las preguntas. ...buscas placer... ...oye, hablando de eso, ahorita saliendo de aquí voy al MP, porque hay un fulano que me está diciendo... ...¿cómo sabiste? Bueno, escuché. Ah, no, pues está más peor, cada día se pone más harcoreano el individuo. ¿Y sabes quién es o no? Pues tengo su teléfono. Estamos acá en Íntimamente con Roberta y ya llegó a cabina, pero antes tengo que decirles que el día de hoy, día 19 de octubre, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y el objetivo, una vez más, recordemos que cada vez que se hace un Día Mundial no es como por celebrar, es precisamente concientizar a la población al respecto del tema. Hoy queremos decirte, es una enfermedad real, que aunque está cada vez más controlada, es muy importante la prevención y la educación al respecto. ¿Sabías tú? Que creo que no recuerdo exactamente si es la primera o segunda causa de muerte de mujeres en México. Y el otro día escuchaba precisamente en uno de los programas aquí, Hermanos, con Sonia de Anda, que ha habido cuatro muertes en este año, pero fíjate, me parece importante resaltar que fueron tres muertas y un muerto. ¿A qué me refiero? A que sí, efectivamente, los hombres también tienen la posibilidad de desarrollar cáncer de mama. Recordemos que a fin de cuentas tienen las mismas estructuras, a excepción de que no tienen la grasa que se desarrolla y que le da el volumen. Entonces, es importante hacer nuestra revisión. En cualquier lugar de internet puedes encontrar todos los pasos, sin embargo, de las cosas más importantes es hazlo siempre de la misma forma, de manera tal en que tú puedas ir encontrando irregularidades una vez que se den estos cambios. Y bueno, hay que entender también que todas las personas que tengamos mamas tenemos que hacer esta revisión y estar conscientes de los cambios de nuestro propio cuerpo. Y no nada más de tus mamas, ¿sabes? O sea, trate la oportunidad de verte al espejo desnuda y desnudo y así puedes encontrar los cambios y puedes tomar acciones a momentos tempranos, si es que eso es correcto decirlo, y no esperar a que llegue a ser un padecimiento donde las consecuencias sean, pues ya, a largo plazo o irreparables. Le doy la bienvenida a Ana Cecilia Tomás Moreno. Ella es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad de Monterrey, con maestría también en Derecho Notarial y actualmente cursando el doctorado en Derecho. Desde el 2013 es notaria titular de la notaría número 2 de Rosarito, Baja California. Sus áreas de experiencia son testamentos, compraventas, autorizaciones para viaje de menores, ratificaciones de nombre, poderes, compraventa, cualquier pregunta respecto de temas notariales. Y está aquí con nosotros, señalándome algo en pantalla. Buenas tardes Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes, es que está repetido, compraventas, compraventas. Bien, gracias a Dios. Pero pues es que ha de ser definitivamente un área de experiencia, o sea, tú compra-vendes. Nos asesoras en ese sentido. Oye, Cecilia, se nos quedaron muchísimas preguntas del programa pasado y bueno, ya empiezan a llegar a través de nuestro WhatsApp. Recordemos que tenemos el 664-123-6969 para que nos hagan sus preguntas. 1, 2, 3, 6969 y las líneas telefónicas que son el 682-3450, 619-688-2000. Ceci, si estás de acuerdo, ¿qué te parece si empezamos primero a responderles que ya nos habían hecho, que quedamos con el compromiso de darle seguimiento, ¿no? Bueno, en aquel momento que viniste hablábamos de que septiembre es el mes del testamento, pero también nos dijiste, bueno, la verdad es que la necesidad y la respuesta nos lleva a seguirlo ampliando hasta octubre. Así es, a nivel nacional el mes del testamento ya se considera septiembre, sin embargo en algunos colegios de notarios como es el de Baja California se extiende hasta el mes de octubre. Pero como le digo a todas las personas que nos están escuchando en este momento, no se esperen a septiembre o a octubre. El testamento se puede otorgar en cualquier momento y evita uno muchísimos problemas a futuro, ¿no? O sea, estamos previniendo que el día de mañana no se haga lo que yo quiero que pase con mis bienes si no dejo un testamento. La primera pregunta, aunque ya lo habías comentado la sesión pasada que estuvimos aquí en Íntimamente con Roberta, pero vamos a volverlo a decir. La pregunta es tal cual, y si quiero hacer un testamento pero no tengo nada, ¿de verdad es que podríamos los seres humanos llegar a tener razón en el hecho de decir, no hay nada que yo pueda dejar? Todos tenemos algo. Creo que la vez pasada también lo comenté súper sencillo en el sentido de que todos tenemos algo, así sea la ropa que tenemos puesta, los lentes, una cámara, el teléfono, tenemos algo. Y si no tenemos materialmente hablando algo, o sea, tu ropa de día a día, tú no sabes el día de mañana, tus papás o algún amigo o algún, o tu amante o tu pareja, te designe heredero en su testamento y ya tienes más. Entonces uno no sabe realmente, o mejor dicho, todos tenemos algo, ¿no? Oye, fíjate que nos quedamos un poquito con la duda el otro día comentando. Ampliemos esto, decíamos, bueno, la mayoría de las personas, de mínimo al que sea, tienen hijos, ¿no? La mayoría de las personas. Decías tú, ¿los hijos a quién se le quedan en tal caso de desaparición? Explícanos otra vez porque creo que nos quedó. Ok, cuando papá y mamá mueren, legalmente hablando, existen los tutores. En el caso de que papá y mamá mueran, la ley prevé que se quedan con los abuelos paternos. A falta de los abuelos paternos, entonces quedan los abuelos maternos. Pero ¿qué pasa si no tenemos abuelos ni paternos ni maternos? ¿O qué pasa si ya no están capacitados, no tanto emocionalmente, sino físicamente, de la carrera, que es tener hijos menores de edad? Levantate temprano, llévalos a la escuela, el lonche, recógelos, actividades fuera de la escuela, una adolescencia. Ya unos abuelos de 60, 70, ya no están con el mismo ritmo de esa carrilla, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Sabes qué? Yo tengo hijos menores de edad, me llevo súper bien con mi comadre y mi compadre, nos empatamos en la forma de pensar, en la forma de educar a los niños. Mejor, ¿sabes qué? Faltando tú y yo, se los dejamos a los compadres. O se los dejamos a mi hermana, o se los dejamos a mi hermano, o ¿sabes qué? No tengo ni hermanos ni hermanas, pues a mi tía, pero mi tía es 15 años más chica que mi mamá, que sí tiene capacidad. Entonces, en testamento podemos prever este tipo de situaciones. Fíjate que esto resulta, porque estábamos el otro día platicando alguien y yo, y entonces decíamos, a ver, si no están en unión, en matrimonio, o como sea, ¿no? Fue la mujer que crió a sus hijos, y algún día, por alguna situación imprevista, llega ella a faltar. Entonces, esos hijos pasarían a los papás del no presente papá. Ajá. Si están reconocidos, sí. Fíjate, eso me parece importante, ¿no? A menos que la patria potestad la haya peleado la mamá, y se haya quedado con la patria potestad la mamá, y ella ejerza única y exclusivamente la patria potestad, entonces ella podría designar en testamento. Si no designen en testamento, yo creo que sería muy litigable el hecho de que los abuelos maternos entraran al quite. Pero, no me vengo, pero si no, es que se siente raro el micrófono aquí, pero si no hubo ese procedimiento de la patria potestad, entonces, sí, él tiene el derecho al 50%, o ponle tú que, que no se, o sea, el perdido, por así decirlo, él se quedaría con la tutoría. El perdido. Entonces, ni los conocen, ni nada, ni qué. No, y en una vez hasta ya murió, ¿no? Y yo no me di cuenta. Fíjate, esto es muy importante, mujeres que se han hecho cargo de sus hijos. Y hombres, ¿eh? Porque también hay hombres que se hacen cargo de los hijos, y la mamá se fue. Sí hay, aunque parezca mentira, hay. Tienes toda la razón. Qué bueno que lo aclaras, y entonces, vayamos previniendo esto, ¿no? Si a fin de cuentas ha sido el responsable, o la responsable de estos pequeños, que no por una omisión su vida cambie trascendental. Imagínate lo fuerte que puede ser perder a la mamá o al papá que me crió toda la vida, y de repente voy a dar con unos abuelos que yo sabía que existían, pero que no los conocía. O que no me quieren. O que no me quieren. Porque obviamente el amor se va desarrollando también con la convivencia, ¿no? Entonces, pues un doble choque. Otra pregunta, Ceci dice, una pregunta, yo no he hecho el testamento, pues mi esposo y yo no nos ponemos, no nos podemos poner de acuerdo. Él quiere dejar unas cosas a uno de los hijos y yo a otro, y tenemos tres. En este caso, ¿cómo le hago? Porque sí hay propiedades y demás. Muy bien, el testamento cabe señalar que es personalísimo. Es yo decido que es lo que yo voy a hacer con mi patrimonio. ¿Qué es esto de personalísimo? Que no hay forma de que alguien más lo haga por mí. ¿Por qué hago este énfasis? El matrimonio, tú te puedes otorgar un poder a una persona y esa persona va y se casa con tu esposo. O sea, tú otorgas un poder para casarte. Y te puedes casar por medio de un poder. ¿En serio? Ajá. En el testamento, no, no existe esa facultad. No puedes decir, ah, ¿sabes qué? Quiero que Roberta otorgue mi testamento. No. Únicamente tú puedes otorgarlo. Te puedes casar. Sin embargo, no puedes otorgar el testamento. O sea, para todos aquellos hombres que tienen miedo al compromiso, usted dele un poder a la mujer y que alguien más pase el matrimonio. O sea, no, no. No pase su estrés traumático. Pero en el caso de, por ejemplo, si estas propiedades están a nombre de los dos, ¿qué pasa? Ella designa por lo que a ella le corresponde. Si están a nombre de los dos o están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, ella decide sobre sus bienes. Su 50% dice, ¿sabes qué? Yo quiero dejarle todo lo mío a este hijo. O, ¿sabes qué? Yo quiero dejarle el 50% de este inmueble a este hijo y el 50% de este otro a este otro hijo. Y a este no le quiero dejar nada porque él ya le di su casa. Entonces, a él ya no. Incluso lo puedes estipular en el testamento para que no haya lugar a duda de que yo no lo hice bien o se me olvidó un hijo. No. Simplemente a Pedro ya le di su casa, a Juan le dejo la casa de la ermita y a Juana le dejo la casa de Rosarito. Oye, ¿y si Pedro, este, nunca le di nada y en el testamento se da, sucede, ¿no? Que se le dejó a este sí y a este no y a este nada. ¿Él puede imputar, impugnar o no sé cuál sea el término correcto? Es impugnar. Es impugnar, no, no puede. ¿Por qué? Porque ahí está establecido que no quiero dejarte nada. Y no tienes obligación de dejar nada. ¿Y si no le puse? No tienes que ponerle. O sea, ¿no puedo yo alegar que se te olvidó? No, no, porque ¿qué es lo que pasa? En el testamento se habla de tu persona, quién eres, quiénes fueron tus padres, con quién te casaste, dónde te casaste, cuántos hijos procreaste, si reconoces o no reconoces hijos, ya en las cláusulas que la vez pasada lo habíamos comentado. Y puedes decir, ¿sabes qué? Yo solamente se lo que voy a dejar, es más, ni siquiera a mis hijos. Se lo dejo a la sobrina, a la señora que me limpia la casa, porque es la que me está cuidando. O sea, no tengo obligación de dejarle nada a nadie. Eso es lo que yo también hago mucho énfasis. El testamento, véanlo como un premio. La herencia que van a dejar, véanla como un premio a aquellas personas que se portan bien contigo. No es una obligación. No es una obligación tampoco, no es una obligación que te dejen tus papás algo. Eso es a lo que voy. Yo considero que el testamento sí debería ser una obligación de todo mexicano ir a otorgarlo para evitar problemas. Pero siempre con la actitud de verlo como, es un premio que le quiero dejar a alguien. Sean mis hijos, sea mi amiga, sea mi amante, sea mi concubina, sea la tía, sea la señora que me hacea y que me limpia y que ahí está, quien sea. Y les hago este comentario porque en alguna ocasión me tocó un señor que fue a otorgar su testamento y me dijo que tenía 10 hijos, ¿no? Y yo dije, guau, qué padre tener 10 hijos. Imagínate, ha de hacer una fiesta a su casa. Todos los días alguien te visita. El fin de semana hacen una carne asada. No sé, imagínate, 10 hijos más los nietos, más las nueras y los yernos. ¡Fiesta! Y me dice, no, licenciada, es que nada más me visitan dos hijas. Son las que me llevan al doctor, las que se preocupan por traerme alimentos, por esto, por aquello. Entonces dices, señor, ¿y por qué me están nombrando aquí a los 10 por partes iguales? Me dice, no, pues porque para ser, este, ¿qué me dijo? Justo. Para ser justo. Le dije, no, señor, el testamento no es de justicia. El testamento es un premio. La herencia es un premio. No, y aparte si hablamos de justicia, habría que ver que no por el hecho de que sean sus hijos, es igualmente, o es justo en el sentido de las que las están cuidando son ellas, ¿no? Y eso no sería justo. Oye, me voy a brincar a una pregunta que me surge ahorita y que la retomo de alguien que me había hecho esta pregunta a mí. ¿Qué es la cláusula más extraña que has visto? En este tiempo que tienes haciendo testamentos de, igual, no, o sea, no necesariamente estando de acuerdo, no de acuerdo, porque de repente digas tú, ¿neta? O sea, nunca me ha tocado así tan extraña, ¿no? O sea, la gente se clava mucho en no quiero que vendan. O sea, por ejemplo, le dejo a mis hijos, pero con la prohibición de que vendan. Nunca podrá salir de la familia, ¿no? Y es como si te digo, oye, te regalo una hamburguesa, pero no te la puedes comer, ¿eh? O sea, es que te voy a regalar la computadora, pero prohibido tocarla. Prohibido que no. Entonces es, o te lo doy o no te lo doy. De hecho, está prohibido ponerle este tipo de restricciones, y si se ponen esas restricciones, básicamente se toman por nulas. Entonces. O sea, no valen. Entonces es, aunque te digan en el testamento no puedes vender, tú tarde que temprano lo vas a vender. Puedes, si quieres puedes. No lo puedes prohibir, pues. Pero hay formas. Oye, y se me ocurre, pensando extrañamente. Ajá, pero por ejemplo, yo te digo que no lo puedes vender, tú no te reproduces y desapareces, ¿y qué pasa con todos esos bienes inmuebles si tú no hiciste un testamento? Bueno, hay que ver legalmente, vía el código, el código, qué es lo que establece, a quién iría. Por ejemplo, si tú no tuviste descendencia, pero todavía vive papá y mamá, entonces, la sucesión, los herederos. Pero si ya no están. Entonces hay que ver si hay hermanos. Si no hay hermanos, nos vamos a los grados de familia. Si de repente no hay nadie, entonces puede ser el gobierno. Pero es súper raro que no haya nadie. Súper, súper raro. O sea, de repente puede ser la tía lejana que no sé qué y le llaman y, oiga, fíjese que se murió un fulanito. Es muy, muy raro. De alguna casa, ¿usted la quiere o qué? Es muy raro. Y puede decir, ¿sabes qué? No la quiero, no me interesa. Órale. Entonces, ¿sabes qué? Renuncio, repudio y listo. Pero es muy raro. Voy a buscar mi árbol genealógico. A ver si hay alguien por ahí. No, nunca, la gente no llega a tanto que no tengas a alguien. O sea, seguimos siendo un país súper paternalista y súper maternalista de que la familia va aquí pegada hombro con hombro. Entonces es súper raro que algo así pase. Vamos a una breve pausa y regresamos con más preguntas. Tenemos preguntas pendientes, pero ya nos están llegando nuevas. Seguimos aquí respondiendo. Recuerda nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Estamos aquí con la licenciada Cecilia Tomás. Ya volvemos. Ven a platicar íntimamente con Roberta Medina. Llama al 682-34-50. Es procesal eso. Fíjate que no pude compartirlo en los grupos que lo compartiste la vez pasada. Aquí nada más me da la opción de compartir. En página. ¿Te acuerdas que la vez pasada lo compartiste en el de las redes? Ah, mira, ponle compartir en un grupo. Ponle compartir. Ponle aquí compartir. Mira aquí, bueno, Ericka. Ponle compartir en el segundo. Y ahí, arriba, compartir biografía. En un grupo. Y ahí pones el grupo. No, cosas, bichos raros, no, eh. No, casi no me tocan en testamento. Casi siempre es... Eso es tema de película. Sí, es como más así, más... O sea, tengo gente que, por ejemplo, tiene más hijos. Y dice, pues sí, pero ni los reconocí, ni los quiero reconocer, ¿no? Y dices, bueno, a ver, va a ser tu hijo y no te importa. Sí, pero la otra vez que decías esto de nunca lo supe y de repente me deja este el testamento donde me dice que aparte tiene dos hijos que yo no conocía. Digo, hijo de tu madre, güey, te levanto la tumba o cómo. ¿Cómo heredar a un hijo discapacitado y que la renta del inmueble sirva para su sostenimiento? Ah, mire, eso es interesante. Esa, pero no heredas al hijo. Le das el usufructo del calicio y se quiere eso. ¿Cómo heredar a un hijo discapacitado y que la renta del inmueble sirva para su... Ok, eso ahorita me la hace, sí. La contesta también. Pero es interesante, ¿no? Porque creo que es la principal preocupación de los... Pero dejas como heredero ahí, puedes dejar a un heredero que esté facultado. ¿La contesta una vez? No, si quieres ahorita le iré para que seguramente hay más personas. Claro que yo sé que ustedes también nos están viendo, Facebook. Muchas gracias por vernos. Pero vamos aprovechando que otras personas nos dan. Creo que me pasé de intensa con el café que me hice y me duele tanto el estómago. ¿No habías comido nada? ¿Sí? Porque la ves muy fuerte, muy rica, pues. Y tenemos varias preguntas, pero recuerda que si nos quieres ver, estamos a través de Facebook Live, también en Periscope y también en nuestro WhatsApp. En Facebook nos pregunta Jesús, hola, qué interesante tema. ¿Cómo heredar a un hijo discapacitado y que la renta del inmueble sirva para su sostenimiento personal? Creo que esta es la principal preocupación de los padres cuando descubren que su hijo tiene capacidades diferentes. Esta ansiedad de decir, es que si yo no estoy, ¿qué va a pasar con él? Claro. ¿Cómo puedo yo hacer algo para tener cierta certeza de lo que puede suceder con él? Por ejemplo, en este caso lo más recomendable es buscar la protección de esa persona. Normalmente si existen hermanos, puedes dejar al otro hijo como heredero y le dejas un legado a esta persona que tiene capacidades diferentes y le dejas al heredero la carga de hacerse cargo del hermano. ¿Sabes qué? Yo tengo, son tres casas. En una casa va a vivir este hermano, el que está discapacitado, y las otras dos se van a rentar y con las rentas vas a cuidar a tu hermano. O sea, le dejas una carga. Y con esa carga, pues obviamente la herencia o la carga va a cubrir hasta donde alcance la herencia. Por ejemplo, si yo tengo 5 mil pesos de herencia, pues me va a alcanzar para a lo mejor un mes, mantenerlo, la manutención, lo que sea. Pero tengo el inmueble, y el inmueble ahí él puede vivir. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Pues tengo el inmueble, tengo los 5 mil pesos líquidos que se van a utilizar para mantenerlo hasta donde me alcance. El heredero no tiene por qué poner de su bolsillo para mantener al hermano, o si no fuera el hermano de la tía. Pero me pusiste el ejemplo lindo porque, bueno, yo tengo tres casas y le dejé dos para rentarla y una para que viva. Pero y si nada más tengo una y la renta de esa, tú tienes que cobrar la renta y con la renta mantener a tu hermano. ¿Y dónde lo mantienes? ¿Dónde vive el hermano? ¿En tu casa? No tienes por qué tenerla en tu casa. O sea, es muy descorazonado, pero hay que irnos a una realidad triste, ¿no? ¿Y qué es ahí donde me quedo yo con la preocupación? Deja hasta donde alcance la herencia, no más. Por ejemplo, puedes dejar a la persona con capacidades diferentes como heredero y dejas una albacea que es tu hermana, la hermana de, o sea, la tía, ¿no? Por así decirlo. Y la tía, pues, va a tratar de hacer lo que pueda, pero hasta donde pueda. ¿Y quién revisa eso? ¿Quién lo vigila? Porque en una de esas, la tía le está rentando, o la tía o el hermano, quien sea, a 15 mil pesos y resulta que dice que nada más a 5 mil y nada más usa 5 mil para el cuidado de este chico. Aquí es un tema súper delicado. Dentro del testamento hay curadores y hay interventores que son los que vigilan. El curador vigila al tutor cuando es menor de edad y el interventor vigila a la albacea. ¿Ok? Pero ¿a quién vas a poner? Ellos pueden cobrar también, ¿eh? El albacea puede cobrar por los servicios que está prestando. Normalmente los herederos son los que vigilan a la albacea, pero si los herederos son menores o son personas con capacidades diferentes, está el interventor. Pero, ¿y luego si se ponen de acuerdo? El interventor y el albacea. No, y aparte puede cobrar, o sea, eso lo de que he estipulado yo, o resulta que ya cuando están haciendo la chamba de repente alguien le dice, oye, ¿puedes cobrar? ¿Y puede empezar a cobrar a partir de ese momento? En la ley está establecido que la albacea tiene derecho a cobrar. ¿Y hay un tope? Puedes, es el 2%, creo, sobre la más hereditaria. Obviamente, pues, cuando se vaya pagando y todo eso, ¿no? Pero, por ejemplo, puedes pedir a la albacea que lo releve de ese cargo, ¿no? De que no cobre. Y normalmente no lo cobran, pero podría cobrarlo. O sea, la ley se lo estipula. ¿Por qué? Porque si es trabajo, ¿eh? Si es trabajo, lo que tienen que hacer es andar arriendo gente, andar correteando. Si hay, por ejemplo, cuentas por pagar o rentas. Ir a cobrar la renta, conseguir quien lo vuelva a rentar, reparar el inmueble, ¿no? Todo eso, todo eso. Mandamos saludos a Alejandro desde Houston Tech, SAS. Y también a Yamil López, que nos manda saludos a las dos, acá en Facebook. Tenemos otra pregunta en WhatsApp. Hola, Roberta, buen día. Tengo una super duda. Si una pareja se está divorciando, ahora pasamos a divorcio. Ay, es que también tenemos muchos de divorcio, Ceci. Se está divorciando. Y si la mujer estuvo en el psiquiátrico, ¿los hijos se pueden quedar con su mamá? Ese es otro tema completamente. Yo no le pigo. Yo creo que sería un juez familiar el que decidiera qué es lo que va a pasar. Obviamente, si me preguntan si tuvo problemas psiquiátricos, pues a mí me daría miedo dejar a mis hijos con una persona que estuvo ya con sus problemas. A menos que demuestre que ya está viendo sus facultades y que ya es una persona normal. Y entonces ya lo dejas, ¿no? Pero eso ya es cuestión de llevar a cabo un juicio. Ok. Entonces, habría que darle más seguimiento, ¿no? De las que tenemos pendientes, hola, ¿por qué la gente no compra ni sus servicios funerales ni arregla sus testamentos? ¿Es porque nunca creen que se van a morir? Ese es como que el máster tema, ¿no? ¿Por qué? Si algo tenemos todo cierto, o sea, todos estamos asegurados que nos vamos a morir. Pero sí hay un tabú con relación al testamento. Hay mucha gente que dice, es que si otorgo el testamento me voy a morir. Entonces no lo quiero otorgar. O es que estoy muy joven para otorgar el testamento, ¿qué voy a dejar? O no tengo nada para dejar el testamento. Entonces, como les comenté hace rato, siempre tenemos algo. Nunca estás demasiado joven. Tan es así que la ley te autoriza, otorga un testamento desde los 16 años. 16. Y no tienes, digo, no tienes fecha límite o edad límite para otorgar un testamento. Pero son prevenciones que la gente no está acostumbrada a prevenir. Nadie compra un seguro de vida. Nadie, o sea, ahorita el seguro de los carros es porque es una obligación. Si no fuera obligación, la mitad de la población no lo compraría. O sea, y aún así la mitad yo creo que todavía no lo compran, ¿no? Ajá. Entonces, el mexicano no está acostumbrado a prevenir. Es una cultura que tenemos que ir haciendo poco a poco y concientizar al prójimo, al prójimo más cercano, por así decirlo, de ir haciendo esas previsiones. Muchas veces la gente al momento de verse envuelta en un problema sucesorio, dice, ¿sabes qué? Le quiero evitar esta pena o este pleito a mis hijos. Entonces, otorgar un testamento. Pero fíjate, esto me parece interesante decir lo que es. Pensamos, a lo mejor, si me pones a pensar entre testamento o bienes funerarios, servicios funerarios, dices tú, bueno, es que el testamento es para no dejarles problemas o el testamento es para ellos. Pero muchas veces, como mexicanos, nosotros nos ponemos al final, ¿no? Es como, como conmigo no importa tanto lo que pase y tal, cuando también le estamos dejando un problema. Porque adivina qué, o sea, tus servicios funerarios van a costar dinero. Y muchas veces ves al doliente doblemente estresado, preocupado, consternado, porque no nada más es la desaparición, muerte de la persona, sino es como, ¿y cómo le voy a hacer ahorita? Y entonces, de repente se ponen a vender cosas, de repente se meten en préstamos, en situaciones que realmente es porque se necesita pagar eso para pasado mañana, ¿no? No es como que puedan dejarte ahí cinco meses y a ver qué día regresan a incinerarte. No, y aparte te lo venden como estás dolido y estás padeciendo, estás con tu duelo, pues si antes te hubiera costado cinco, ahorita que puedo, te cobro diez, ¿no? Porque aparte de todo, a veces pasa que hay abuso por parte de las personas que se dedican a eso. O, por ejemplo, el hospital que dice, ¿sabes qué? Pues no te suelta tu muertito hasta que no te pagues la cuenta. O sea, y sí pasa, ¿eh? Pero, por ejemplo, ahorita comentaste tú algo que se me hizo interesante. Mucha gente dice, es que quiero prevenir pleitos. ¿Por qué prevenir pleitos? Normalmente la pareja tiene en mente una falta de, o sea, aquí hay una falta de conocimiento, creo yo, porque regularmente van a la oficina a otorgar el testamento a las parejas y entonces me ponen como herederos a los hijos y le pregunto, ¿cómo están casados? No, pues sociedad conyugal o separación de bienes, no importa. Ah, ok, ¿y qué va a pasar con su esposa o con su esposo? ¿Qué va a pasar con su cónyuge el día que usted no esté? Ah, no, 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 es que cuando yo no esté, todo es para mi esposa o todo es para él. Y ya cuando falta él, entonces a los hijos. Pero ahí viene el punto. Si ustedes no especifican que ella o él es el heredero o él tiene un usufructo vitalicio de los bienes, entran los hijos y ahí se ven. Bueno, voy a dejarte con esa pregunta porque tenemos que ir a una pausa, pero yo quiero decir lo siguiente. Entonces yo se lo dejo, vamos con este pensamiento adorablemente feminista. Yo se los voy a dejar a mi viejo, ¿no? Porque pues hemos estado, me muero yo primero, él se queda y se encuentra una lagartona. ¿Pasa? ¿Qué pasa en ese sentido con los futuros bienes que yo esperaba fueran de mis hijos? Regresamos después de esta pausa. Ah, sí, hay muchas lagartonas en la vida. No, pero eso sí lo escuché. Ay, sí quedó. ¿Algún lugar que recomienden para ir a adquirirlo? ¿Los quedan? No sé, ahorita me regreso acá. ¿Los? ¿Los primeros? Ah, te tocó escucharla allá afuera. Sí. No, ¿cómo así, Eleonora? Vamos a revisar eso. Sí, me alcanza. O sea, sí hay trámites que se pueden hacer. Los servicios funerarios que no esté caro. Ay, no, Angie. Pero ahorita que lo pensé ya me puse preocupada. ¿Qué se debe hacer para testamentar en vida a una y a una? Voluntarios, dando lo mejor de sí para ayudar. Empresarios, grandes y pequeños. Tenemos muchas preguntas. ¿Qué? Tenemos... Tenemos... ... ... 12 de la tarde con 48 minutos, la hora exacta. ¿Y luego puedo yo heredar a mi hijo? La radio que te escuchas y vas a cruzar a la urgena americana. Toma precauciones. En el sitio cuenta con 24 puertas abiertas. ¿Bloquear a la nuera? Que me quedé muy mal. ¿Eso no se pasa? ¿Puede eso así? Podría ser. ¿Pero que la vas a sacar a ella o cómo? ¿45 autos por filas regulares? Por ejemplo, que no vendan. Porque si venden, pues él le tiene que dar la mitad a ella. Cuando son herencias, ¿no? Muy buenas tardes. ¿A poco? La herencia no se comparte. ¿Really? Ah, mira qué interesante eso. La herencia no. Porque sí me ha tocado muchas personas que están súper peleadísimas con nuero, suegra, o yerno, o algo así. Y entonces a veces se caminan al hijo con tal de... ...de que la otra... Se me salió. Sí, ¿no? Pero pues se vienen caminando al hijo. Pero hay fórumas, hay fórumas. Hay muchas preguntas. A ver, vamos primero con las que tenemos aquí en Facebook Live. A ver, la primera es, ¿qué se debe hacer para testamentar en vida a una hija? Ok, no se llama testamento, o sea, no es, me heredaron en vida, es una donación. Si llegan a... O sea, por ejemplo, mucha gente dice, ¿sabes qué? Ah, ya me están diciendo que me peguen el micrófono porque no escuchan. Sí, por ejemplo, mucha gente dice, es que quiero dejar todos los papeles arreglados para que cuando yo no esté mis hijos no tengan que hacer nada. Les digo yo, ¿qué chiqueados tienen a sus hijos, verdad? Porque aparte de todo ya te resuelve el problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ok, si van a querer hacerles una donación a sus hijos, yo les recomiendo ampliamente reservarse el usufructo vitalicio. ¿Qué es esto? ¿Sabes qué, mijito? ¿Sabes qué, mijita? Te regalo la casa, te regalo el terreno, pero me reservo el usufructo vitalicio. ¿Qué quiere decir? Yo puedo usar y disfrutar la cosa mientras viva. Entonces, si tú vas a vivir ahí, no tengo bronca, pero me pagas una rentita. 100 dólares, 500 dólares, lo que sea. Una rentita. O, ¿sabes qué? Me quedé sin casa, con permiso, agarra tus triquillas, vámonos, y entro yo a la casa. O, ¿sabes qué? Vivimos en la misma casa, te casaste, la casa es tuya, la nueva propiedad ya está donada a tu favor y todo, pero yo tengo el usufructo vitalicio. Te casaste y llega la nuera o el yerno y me quieren correr con la pena, no me corren, aquí me quedo, ¿ok? Es súper importante. ¿Por qué es tan importante? Porque con eso te garantizas que tienes un techo para toda tu vida, o una renta o un ingresito para toda tu vida. Mira, tengo el caso de unos señores que otorgaron su testamento esta semana, que habían comprado un terreno, el hijo, creo que un terreno o una casa, pero le estaban cobrando a su hijo y a su nuera una renta. Entonces, cuando vienen a hacer el testamento, dice, ¿sabes qué? Esa casa en específico se la quiero dejar a mi hijo, Juan. Eso se le llama un legado. Pero, quiero reservarle el usufructo vitalicio a mi esposa. Entonces, al momento en que muere el papá, el 50%, porque estaban casados por sociedad conyugal, el 50% de esta casa ya es del hijo, pero el usufructo vitalicio sigue siendo de la mamá. Entonces, el hijo tiene que pagar, tiene que seguir pagando esa renta de 500 dólares por el resto de su vida, pero lo cobra ahora la mamá 100%. Es para ella. Pues, es una forma de dejar protegida a la mamá, ¿no? Sí, exacto. Ese es el punto. Sobre todo el testamento, eso es lo más importante, proteger a la pareja. Porque muchas veces dicen, ah, no, se lo quiero dejar a mis hijos. Y hablando de la lagartona, ok, o el lagartón, porque también hay, ¿eh? Ah, sí, ya cada día hay más. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? ¿Sabes qué? Yo tengo miedo a que tu papá se vuelva a casar, y si viene otra mujer, pues no quiero que vivan en mi casa y duerman en mi cama, ¿no? O al revés. Entonces, yo le dejo la nuda propiedad a mis hijos por partes iguales, pero el usufructo vitalicio de mi esposo, mientras no contraiga estado, mientras no se case, repito, mientras no se case. Ah, ¿sí se puede? Sí. ¿Y si no se casa, será una unión libre? Ah, pues ahí ya los hijos tendrían que echar a la persona, a la pareja, pero no lo van a hacer, estamos de acuerdo. O sea, sería un procedimiento. Pero, de alguna forma, la lagartona es un poco más complicado. Sí, porque la lagartona va a querer casarse, porque si no, no le llega ningún beneficio, ¿verdad? Así son, así son, ya las conocemos. Sí, sí se puede hacer algo. Vamos a responder esta llamada, porque tenemos... Ah, ya se fue, ya se fue. Eh, fíjate, nos comenta Eleonora, mis papás murieron intestados, la casa está abandonada y es muy triste no poder hacer nada. Hagan su testamento, mi esposo y yo ya lo tenemos, créanme que vale la pena. ¿De verdad es que esa casa se va a quedar abandonada forever and ever? No, 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 ahí tienen que abrir la sucesión, tanto del papá como de la mamá, primero del que murió al final, para también a su vez reclamarla del que murió primero. Y entonces entran los hijos y se va vía judicial y listo, se adjudican y sí se puede recuperar. ¿Y esto es muy, muy tedioso, muy cansado, muy costoso? No, es a lo mejor un poco cansado porque pues son vueltas, es llevar actas de nacimiento, actas de defunción, abrir dos sucesiones casi que al mismo tiempo para que vayan caminando las dos. Van los hijos, puede ser antenotarios si no hay pleitos y puede ser también, dependiendo donde esté el último domicilio del de Cuyus o donde esté la mayoría de sus inmuebles o de sus bienes. ¿Qué es un domicilio del de Cuyus? El del muertito. Ah, ah, sí, eso a mí me sonó otras cositas. Y, por ejemplo, es un trámite que puede estar costando entre, ¿qué será? $4,500 pesos a $6,500 pesos el inicio y después la adjudicación ya varía según el monto del inmueble y se acabó. O sea, estamos hablando de que en un costo de tres meses ya tenemos todo arreglado. Ok, ese es el caso, por ejemplo, de ella que es la hija, pero si ella dice, la verdad a mí no me importa, pero una prima así, una amiga o alguien dice, ok, yo sí quisiera quedarme con la casa. Ella no pudiera quedarse con la casa a menos que la hija renuncie, no pudiera. Ajá, pero ¿quién tiene que hacer el trámite? Tiene orden, la hija. Tiene prioridades, o sea, hay un orden de quiénes serían los herederos legítimos y esa orden se tiene que seguir. A menos que renuncie o repudie la herencia, entonces pueden entrar los que tienen la hija. El que siga en el siguiente. En el que sigan, en el que sigan a la siguiente orden. Claudia Grijalva nos dice buenísimo el tema, ojalá escuchen esto mis padres, Marco McLean nos manda besos, Andrea Macián dice que ya no aparecía en vivo, pero sí, todos los días estamos aquí en punto de las doce. ¡Ay, santa madre de Dios! Perdón, Eleonora, por reírme. El comentario dice, la casa está en nombre de mi bisabuelo. Y ella misma se ríe, nunca estuvo en nombre de mis papás. ¡Santa madre del muerto! ¿Y ahora cómo le hacemos? Ahí, por ejemplo, tenemos que ver, si es el bisabuelo, entonces todos los hermanos, primero tenemos que ver si el bisabuelo está casado por sociedad conyugal o no, pero es ir abriendo sucesiones. ¿Qué es abrir sucesiones? El que haya un representante de esa persona, o sea, el representante de la sucesión. Por decir, viene una persona jurídica a reclamar todo eso, entonces te vas de arriba para abajo. Igual como comenté hace rato que empezamos con el último muerto, y de ahí para arriba. Entonces, vamos despertando, por así decirlo, de arriba para abajo, y todos los que fueron hijos de este bisabuelo reclaman la herencia. Obviamente ya es bien tedioso porque... A ver, pero la mayoría, o sea, si tuvo 10 hijos, todos esos rutulinos ya están muertos. Entonces vienen los hijos de los hijos, los nietos. ¡No, mi vida! O sea, es muy cansado, es cansado, pero todo eso se evita contestamente. Pero si es que si esos 10 tuvieron 2, entonces ya son 20, que esos 20 están más o menos a mi nivel. ¡No, no! Sí, es muy cansado. Por Dios, por la vida de los clavos de Cristo también. Y por ejemplo, ahí tienen que ser, yo creo que la persona que los atiende tiene que ser muy matemático, porque ya son proporciones, nos tocó así, un asunto muy interesante aquí en la Cacho, donde eran unas familias que tenían unos terrenotes, y habían muerto algunos de los herederos, luego murieron los nietos. Entonces fue a abrir muchas sucesiones, y tienes que ir caminando como que con todas estas ramas abiertas, e ir cerrando para poder... Ay, sí, los homilogramas son interesantísimos. Elena pregunta, ¿y por qué la lagartona o lagartón no puede vivir en la casa? Pues porque la muertita no quiere, ¿no? Pues depende, o sea, volvemos a lo mismo. Si lo dejó estipulado, si no, pues si no. Uno lo puede dejar estipulado, y hay condiciones que no, que son nulas, ¿no? Por ejemplo, si yo te nombro como único universal heredero, mientras no te cases con fulana de tal, va a haber cláusulas que, sorry, o sea, no aplica, pues, porque la ley lo prohíbe. Tú lo puedes dejar en testamento. O sea, yo muero en paz, pero tú haces tu party, básicamente, es de todas maneras que vas a casar con ella y ya. O sea, y muchas veces dices, ¿quién va a llegar a reclamar? No, esa es la otra. Pero, por ejemplo, a mí, el otro día una señora me dijo, se lo quiero dejar a mis hijos, pero no quiero que vendan. Y le dije, señora, es que si pone que no pueden vender, lo pueden vender, porque, porque la ley no, no, esta, esta, esta cláusula, si la ponemos, de que no puedas vender, es nula. Pero ponle, mi hijita. No, señora, no se lo voy a poner, porque entonces va a parecer que yo, como notario público, no sé que eso no le va a servir, ¿no? O sea, y quedo mal yo, por así decirlo. Pero, pero hay gente que le gusta seguir mandando hasta después de enterrado, ¿no? Ay, la verdad, yo conozco muchas así. Pero bueno, también me gusta pensar. Hay que soltar, hay que soltar. Sí, pero también me gusta pensar que, a fin de cuentas, es, es el producto de toda su vida, ¿no? Entonces, tienen cierto derecho. Es la mitad, es la mitad, o sea, si no quieres, entonces déjale la mitad, o sea, tú partan. No te mueras, entonces no te mueras. Oye, este, nos preguntan, buenas tardes, señoritas, he escuchado que antes de casarte, tus pertenencias o bienes son independientes y que estos no entran en los bienes mancomunados cuando te casas. ¿Es verdad o es mentira? O sea, recomendación, cásense por separación de bienes siempre, siempre. A menos que sea un millonario, ahí sí, bueno, o que vean que hay mucho futuro y les conviene, adelante, ¿no? Pero, si no hacen capitulaciones matrimoniales antes de casarse, tendrían que litigar el hecho de que no entren. O sea. Exacto, o sea, si no dices, yo tengo el inmueble tal y tal y tal y tal y eso no entra dentro de la sociedad conyugal, ok, va, no entra. Pero si lo omites, y vamos a suponer que todavía no tienes escrituras porque lo compraste en contrato privado y te escrituran después, entonces ya entró a la sociedad conyugal, si me explico. Entonces, es mejor separación de bienes en lo más sano, para todos. Cecilia, nos tenemos que ir y bueno, nos quedan varias preguntas, pero danos por favor el número telefónico de la notaría en Rosarito, donde te podemos encontrar. Estamos a sus órdenes en la notaría 2 de Rosarito, que está a un lado de Palacio Municipal. Los teléfonos son 661-612-2200 y 661-612-2221. Pues, búscala en Rosarito, ya ven que es todo una experta. Todas nuestras preguntas nos las resuelve y seguramente a ti también. Puedes repetir este programa en Facebook y pronto esperamos tenerte aquí, porque ya ves que siguen muchas preguntas, sobre todo de compraventas. No hemos hablado de compraventas, Cecilia, de eso tenemos que hablar. Mañana en Punto de las 12 nos volvemos a escuchar aquí en Íntimamente con Roberta. Gracias a Lesslie y a Jorge y a ti. Hasta mañana. Saludos. Bye, Periscope. Bye, Eleonora. Perdón por lo de la risa de tu bisabuelo, pero está intensa la historia. Bye. Bueno, pero no me siento tan mal porque tú también te reíste. Sí.